Probablemente hoy tengamos prácticamente mil personas en esta sala porque en el año 2004 el presidente Néstor Kirchner visitó China por primera vez e inició junto al entonces primer ministro Hugh Hintao el camino hacia lo que hoy es una relación estratégica integral entre ambos países. Hoy estamos aquí desde el gobierno argentino para que esa integración comercial se convierta plenamente en integración productiva, es decir que Argentina produzca con el concurso de capitales chinos, con asociaciones chinas, con tecnología china produzca en la Argentina para que no disputemos si es el empleo argentino o el empleo chino el que produce nuestros bienes de consumo, sino que las empresas chinas que tienen la capacidad y la tecnología se radiquen en la República Argentina, contraten y vuelquen su capacidad tecnológica a la Argentina con mano de obra argentina para así lograr una integración sincera, plena y no competitiva, sino cooperativa. Los mercados financieros mundiales podrán ser volátiles, los buitres podrán amenazar nuestras economías, pero sabemos hoy que el comercio, la relación productiva entre Argentina y China está protegida por un swap de monedas que permite que las exportaciones y las importaciones argentinas tengan el respaldo en pesos para los empresarios chinos, en yuanes y renminbi para los empresarios argentinos. Tenemos una relación entre nuestras monedas donde hoy el yuan, el renminbi, es para Argentina una moneda de reserva, como lo es el dólar, como lo es el euro, como lo es el oro. Para eso hemos trabajado y hoy hemos coronado esos esfuerzos con importantísimos acuerdos, con importantísimos acuerdos que hemos trabajado en el pasado, que hoy son el presente y que marcan por los acuerdos que vamos a firmar en términos de energía nuclear, en términos de cooperación, en términos de turismo, en términos de relaciones culturales que marcan ese pasado, ese presente que hoy es realidad y sobre todo lo que más debe importar a los gobiernos, pero que tan difícil es si no hay voluntad política, hemos asegurado un futuro para la relación entre Argentina y China. Agradezco la confianza porque esta posibilidad que hoy estamos generando permitirá, como se lo decía recién al Ministro Kicillof y al Ministro De Vido, que en no más de 15 días salga del primer embarque de carnes entrerrianas hacia China, producto de este acuerdo y la adquisición por parte de una de esas empresas en Joint Venture con una sociedad argentina, logrando que carnes entrerrianas de un frigorífico que estaba cerrado con cientos de empleados por esta participación de capitales chinos, haya sido reabierta, como así también la adquisición de una compañía láctea y este acta acuerdo que hemos firmado en el día de la fecha, encamina o allana la posibilidad de un acuerdo importantísimo en el puerto de Ibicuí, que es el puerto de agua profunda natural más importante, potencialmente hablando, en la Argentina, pero también allana el camino a la adquisición por parte de esta empresa china de una citrícola muy importante, la más importante del NEA, ubicada en la ciudad de Concordia, con 1.249 empleados, citrícola yui, que está pasando por una situación financiera delicada y el arribo de los capitales chinos permitirían superar esta situación y que 1.249 familias sigan teniendo trabajo, pero además la posibilidad concreta de la exportación de cítricos dulces desde Concordia, Entre Ríos, hacia China y hacia otros lugares del mundo.